¿Qué es la campaña de viajar? No solamente con un 70% de descuento, sino que una financiación sin intereses que también es óptima. La verdad que uno estuvo viendo las páginas y hay destinos que son muy económicos, creo que es un momento para aprovechar. Son 4 días particularmente. Se está evaluando por la gran cantidad de gente que ha comprado boletos de poder extenderlo un poco más la campaña. Pero la verdad que es propicia para fomentar no solamente el turismo, sino que también el consumo del transporte público. ¿Le sirve a Carlos Paz, no? Por supuesto. Sí, sí. Todo lo que son acciones y promociones que se hagan y con beneficios económicos sirve a Carlos Paz. Nosotros lo hemos implementado en el mes de agosto, donde hicimos una campaña también con la empresa Urquiza y Chevalier, también con descuentos a distintos puntos y eso la verdad que anduvo muy bien. Creo que hoy, más allá de que hay una tendencia a volar, que se ha implementado en estos últimos años, pero también el colectivo ha tomado su premonerancia por el servicio. Se han jerarquizado muchas empresas de transporte y eso ha hecho que la gente vuelva a viajar también en colectivo. ¡Gracias!